Con el objetivo de disminuir los riesgos de afectación por artefactos explosivos improvisados, municiones abandonadas o sin explotar en el departamento, la Gobernación de Norte de Santander desarrolló en Ocaña la sesión del Comité para la Atención Integral a la Población Víctima de Minas Antipersonales. Seis organizaciones que tienen oferta institucional en la región confirmaron su presencia y vinculación para trabajar en temas de educación en el riesgo de minas como herramienta fundamental para evitar este tipo de accidentes. El próximo 30 de julio, en sesión a desarrollarse en la ciudad de Cúcuta, se definirán los mecanismos de intervención propuestos y las agendas conjuntas de promoción y prevención. Del cual salieron varios compromisos y se tocaron compromisos anteriores del acta anterior, como los de la Fuerza Pública, en cuestiones de apoyo al desminado militar. A su vez, la cooperación entre los diferentes entes para la protección de las escuelas en cuanto a las minas aledañas a esos sectores muy vulnerables y que nos importan mucho por la niñez. Durante el comité adelantado en Ocaña, al cual asistieron representantes de las autoridades civiles y militares, se hizo seguimiento a las acciones en atención a la problemática de afectación de artefactos explosivos improvisados, municiones abandonadas o sin explotar, según las alertas tempranas emitidas por los organismos competentes. La región del Catatumbo es una de las más afectadas por la presencia de minas antipersonales y para ello se fortalecerán las acciones de la Fuerza Pública, organismos de cooperación y sociedad civil.